Hoy, solo en mi habitación Descubro en un rincón La carta de tu adiós Tú, ángel ideado al fin Solo dejaste ver Tu infiel y tu amado sabor Llueve otra vez y no estás Miro y no te veo llegar Y sin darme cuenta Escribí tu nombre en el ventanal Llueve otra vez y no estás Prisionero de mi ansiedad Busco tu perfume sobre mi almohada Pero no estás Hoy, se detuvo el reloj Mi cuerpo se quedó Sin alma, sin calor Tú, buscaste sin hallar En el desierto el mar Sin ver el manantial De mi amor Llueve otra vez y no estás Miro y no te veo llegar Y sin darme cuenta Escribí tu nombre en el ventanal Llueve otra vez y no estás Prisionero de mi ansiedad Busco tu perfume sobre mi almohada Pero no estás No No Llueve otra vez y no estás Miro y no te veo llegar La lluvia cayendo La lluvia cayendo La lluvia cayendo y me está Consumiendo Ay, la soledad Soy prisionero de mi ansiedad Sueve otra vez y no estás Miro y no te veo llegar Pero que lluvia cruel Yo vengo, no estás aquí Y solo has dejado en mí Desconsuelos, amarguras Y esa tarta que decía Que todo llegó al final Miro y no te veo llegar Miro y no te veo llegar Miro y no te veo llegar Me pongo a pensar En las horas de dulzura Los momentos de ternura Es por eso Es por eso que no entiendo La razón de tu abandono Miro y no te veo llegar Miro y no te veo llegar Miro y no te veo llegar